Qué tal queridos amigos y amigas, en esta oportunidad les traigo tutorial rápido de esta canción que me habían solicitado recuerden que aquí en la descripción encuentran el link para acceder a la partitura primero vamos a ver el vídeo a una velocidad normal y luego un poco más lento para que lo puedan apreciar mejor Bienvenidos Gracias por ver el vídeo 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 Espero que les haya quedó Espero que les haya quedado claro este tutorial